No me perderás que me cuides sin ti Es amor que imagina el Dios No te queda mucho en mí Nunca podrás separarnos No me perderás que me cuides sin ti ... Hoy te doy la vida No te mereces sin ti No me perderás que me cuides sin ti Por favor No le confieses a mis padres Que el sol y yo Quiero que no se puedan ver a ti Mejor nabelo a lo tratado de vernos yo Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambio Y que te causaré dolor Mejor matéme a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No tiene que dudar lo que te hago que amistir Si ellos no vengan, tú serás feliz No quiero amarte sin piedad No hay miedo en el sueño que nos pueda separar Hoy mar es bien por ti y yo no quiero navegar Por más que intente, hoy que nos quede Estar con ellos una eternidad Por más que nos caiga en el día La vida es por el día y la vida Y la vida es el deseo Porque no sufrimos No confieses a tus padres que soy yo Quiero que yo se muero para ti Mejor matéme a lo cantado Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambio Y que te causaré dolor Mejor matéme a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz ¡Shh! Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambio Y que te causaré dolor Y que te causaré dolor Mejor matéme a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz